Bienvenidos a esta emisión de hoy, sábado 3 de septiembre, estás en Zona 3, en el 91.5 de FM. Soy Daniel Sandoval, con el gusto de siempre de saludarlos y recibirlos en este espacio. Hoy vamos a hablar del One Spectator Grand Tour que se llevó a cabo en la ciudad de Nueva York. Allá estaba Diego Hernández, hoy está en la Ciudad de México porque ya viene más cerca Diego Hernández, a quien saludo a través de la línea telefónica. Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Encantado, un sábado más al aire, no en cabina, pero bueno, siempre conectados para compartir mucha información, definitivamente de interés, de quien nos gusta el vino y más de los seguidores de One Spectator. Así es, pues ya nos contarás de qué se trató todo este gran evento en el que estuviste presente y también llevando la presencia de One en Spirits Radio, como en todos los grandes eventos, ¿no? Es correcto, bueno, ahí tuvimos la presencia y ¿qué tal viste las fotos? Sensacionales, las fotos las publicamos en la página de Facebook, en One Radio México, ahí las puede usted encontrar, todas las fotos que tomó Diego en Nueva York y seguramente habrá más después. Y hoy vamos a hablar de qué se trata todo este evento Grand Spectator Grand Tour, qué es lo que se hace, qué hiciste tú y aparte de todo, también como siempre tenemos obsequios, obsequios aquí en cabina y ahora nosotros vamos a lo siguiente. La Cava de Zona 3 Zona 3 tenemos tres botellas de Casa Madero, la bodega de casa. Así es. Como siempre, tres etiquetas de Chenin Blanc, me parece, si no me equivoco. Sí, es un Chenin Blanc 2014. 2014, bueno, Chenin Blanc, la cosecha 2014 de Chenin Blanc, una de las cosechas que más sol hubo en el Valle de Parras, no solo en Parras, sino también en México, y esta cosecha, lo que tiene particularidad es que tuvo diferentes niveles de maduración. Una uva que tenía una maduración constante, de repente se detuvo por un cambio en la temperatura, bajó y se detuvo la madurez. Eso es algo que ocurre en muy pocas ocasiones, en fechas próximas a la cosecha, pero es algo que los cenólogos disfrutan mucho, bueno, más bien lo valoran, y les da un poquito más de tiempo para regular azúcares en la uva. Es decir, vas a tener un poco más de maduración, pero no demasiada generación de azúcar. Entonces, eso te permite tener un vino un poco más seco, pero con una uva más madura. Es justamente lo que pasó en el 2014, y bueno, la cosecha 2014, sin duda, también tuvo medallas. Si no me equivoco, bueno, lo puedo confirmar, tuvo medallas en San Francisco Wine Competition y en Londres, en la competencia de Londres. Y ahora también acabamos de recibir las medallas que se obtuvieron en Japón, y ya se las compartiremos, porque, bueno, algunos de esos vinos que ganaron medallas en Japón serán los que estarán en los próximos programas. Muy bien, pues aquí están las tres botellas de este Casa Madero Chonín Blanc. Usted puede participar. Ya la foto la acabamos de subir a la página. Ahí está. Usted puede darle like, comentarla con su nombre completo en Facebook Wine Radio México. También estamos en el Twitter, en arroba Zona 3 Noticias. Participe usted con el hashtag Quiero la Botella, seguido de su nombre completo. Y también puede usted llamarnos por teléfono al 3122-4200 y al 3122-4266, o al WhatsApp 3318-8076-41. Así que por líneas de comunicación, pues no paramos para que usted... Realmente son todas. Sí, todas, absolutamente. Para que usted tenga la oportunidad de participar y llevarse a casa alguna de estas tres botellas de Casa Madero Chonín Blanc. ¿Con qué se puede acompañar este vino, Diego? Cuéntanos. Uy, Chonín Blanc, la verdad es que acompaña definitivamente cocina del mar, principalmente pescados. Cualquier tipo de pescado, un pescado sierra, un pescado... un dorado, por ejemplo, un filete de dorado. Un atún también puede acompañarse. Si prefieren ensaladas, ensaladas con alguna vinagreta, con algunos vinagres, quedaría la verdad también muy rico. De platos fuertes, un pulpo puede quedar bien, un pulpo cocido a las brasas, por ejemplo. Y de carnes, pues definitivamente quedaríamos en carnes blancas. Aves, ¿no? Pollo, pavo, por ejemplo. Para carnes rojas no es recomendable. Y para postres, pues bueno, sí podrá recomendarse, pero yo les diría que mejor lo disfruten con platillos fuertes de carnes blancas o entradas. Y también, bueno, pues con nociones, sabe muy bien, con almejas, por ejemplo. Muy bien, pues ahí está la recomendación para que usted pueda, pues tener un poquito más abierto el panorama. Si es que se los... si se gana una de estas botellas, recordarle también que puede venir por ellas hoy mismo, ¿eh? Si usted se las gana hoy mismo, puede venir por ellas. Y qué mejor que disfrutarlas en estos días tan calurosos que hemos estado teniendo aquí en la ciudad de Guadalajara. Muy bien, son las 12 con 11 minutos, estamos en vivo en zona 3 y Diego estuvo en Nueva York, acaba de llegar a la Ciudad de México y regresando del corte nos vas a contar... bueno, ¿nos puedes adelantar si quieres, Diego? Sí, les puedo adelantar. Dos temas interesantes. One Spectator, ya lo hemos hablado en muchas ocasiones, es la revista más importante de nivel mundial de vino junto con la revista Dicante y ellos lo que se caracterizan es por hacer una publicación de lista, un listado de vinos en cada edición en la que recomiendan los mejores vinos que se prueban. El Grand Tour de Nueva York que tiene sedes en Las Vegas, en Nueva York, en California y en Texas, este tour tiene cuatro eventos al año en cada sede. El Grand Tour lo que hace es presentar los top 100 anuales, o mejor dicho, los top 100 de cada temporada para las diferentes oficinas o distritos que representa One Spectator. Cuando se habla del top 100, a veces pensaremos que es literalmente el top 100 de todo el año, de toda la vida. Y realmente es un cúmulo de vinos que se van, como quien dice, eliminando poco a poco, como si fuera una competencia olímpica. Justamente el evento del Grand Tasting es uno de los eventos previos al Grand Tour, a la presentación. ¿Cuál es más importante? Pues los dos son importantes, pero al Grand Tour ya llegan los vinos seleccionados. Es decir, ya llegan los vinos que fueron elegidos de una cantidad impresionante y ahí ya únicamente se presenta y ese ya es un evento abierto al público. El Grand Tasting es un evento a puerta cerrada donde únicamente con invitación asisten muchas bodegas, muchos importadores, con intención de conocer cuál es el panorama de los siguientes vinos publicados para obviamente incluirlos en su portafolio. Y en el Grand Tasting lo que también ocurre es la presencia de diferentes personalidades que dan su ponencia en cómo ha ido evolucionando el año, en la temporada por lo menos. Entonces se tienen diferentes conferencias desde productores hasta importadores para ir decidiendo cómo es que se tiene que trabajar en equipo para todos estar en sinergia. Entonces el Grand Tasting es el evento previo al Grand Tour y es lo que elige Bahía, es la eliminatoria, como quien dice, de todos los vinos que serán presentados y que posteriormente, en la edición, tanto de diciembre como enero, serán publicados. Entonces, de cada Grand Tour, ya que se presentan los 100 de estos vinos, se eligen aproximadamente 25 vinos y esos ya son elegidos por el público que asiste. Entonces, estos 25 vinos de cada sede son los que acumulan la lista de los 100 que se publican tanto en diciembre como en enero. Y realmente es un trabajo anual. Claro. Es un trabajo anual. Bueno, regresando al corte tendremos ya todos los detalles de lo que fue el evento. ¿Qué días fue el evento, Diego? ¿Diego? Sí, bueno. ¿Qué días fue el evento en Nueva York? ¿Cuándo empezó y cuándo terminó? Bueno, no nos escucha Diego. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Esto es Wine and Spirits Radio. Estamos de regreso en esta segunda parte de Wine and Spirits Radio. Hoy, 3 de septiembre, estamos en vivo en zona 13 en el 91.5 FM. Diego Hernández está en la Ciudad de México y nosotros tenemos en cabina, como todos los sábados, tres botellas de Casa Madero. En esta ocasión son tres botellas de Chenin Blanc 2014. Esta es la etiqueta tradicional, Diego, ¿no? Así es, es la etiqueta tradicional, las últimas etiquetas que se tienen de esta gran clásica etiqueta, que bueno, son las últimas. Realmente, les daré dos consejos. El vino, pero también les recomendaría guardarla. Claro. Porque Chenin Blanc se ha convertido en un clásico de Casa Madero. Y la verdad es que vale la pena quedarse con una especie de etiqueta. Sí, cómo no, como recuerdo, ¿no? Sí, exactamente. Aparte, decorativamente, las botellas ya vacías tienen muchos usos, ¿no? Sí, por supuesto, podemos seguirla conservando sin ningún problema en nuestra casa como decoración, de muchas formas, ¿no? Hay mucha gente que utiliza botellas así solas, simplemente las coleccionan, las tienen en estantes, y otras personas las usan de floreros. Pues, en fin, hay infinidad de cosas que hacen, ¿no? Exactamente. De consejo, yo digo, bueno, pues sí, ya la ganaron, definitivamente sí, también hay que disfrutarla, pero pues valdría la pena conservarla, ¿no? Claro, claro. Conservarla cerrada nos daría un buen recuerdo de un vino mexicano que ha hecho historia. Muy bien. Vámonos entonces al evento en el que estuviste presente allá en Nueva York. Pues me quedé en que es la eliminatoria. Entonces, tenemos dos eventos principales, que es el Grand Tasting y el Grand Tour. El Grand Tasting lo que hace es que esa puerta es cerrada. Este evento únicamente es para profesionales de la industria que, bueno, tienen toma de decisión para la importación y para los temas cruciales para las etiquetas, ¿no? Ya sea de prensa, medios, importación, exportación, etiquetados, para poder tener listos realmente esta próxima venta que se va a hacer a partir del Grand Tour. El Grand Tour es el que tiene acceso, el público en general que puede comprar su acceso y, bueno, sin problema ya podrá asistir y disfrutar de los vinos. De una selección aproximada de mil vinos han sido seleccionados en cada sede. Entonces, realmente es un trabajo arduo que no tiene únicamente un evento único. Es por eso que se hacen cuatro eventos de ambos para ir eligiendo a los top 100. El evento al que yo asistí tuvo sede en el edificio número 505 de la quinta avenida, en la calle número 42 también. Es un edificio muy icónico, lo podrán ubicar fácilmente porque tiene una tienda departamental muy grande en la parte de abajo. Y en la parte superior se encuentran las oficinas corporativas del editorial de One Spectator. Dentro de estas oficinas tienen un salón de juntas muy grande dividido con pequeños salones en los que en el salón grande de juntas se tienen las conferencias y las ponencias cada dos horas y media. Y en los otros, durante el otro rango de tiempo, es que se está o catando los vinos o explicando algún proceso específico de alguna etiqueta nueva. Realmente fue un trabajo arduo, ¿no? La verdad es que yo pensaba que iba a ser un poco más como los eventos de degustación, vayan los que vas probando, ¿no? Por espacios los vinos. Realmente fue demasiada información que se tocaba etiqueta por etiqueta y se le daba, la verdad es que yo estoy muy impresionado en que se le daba todo el tiempo necesario a cada una de las etiquetas, a pesar de que había bastantes por terminar, ¿no? Por concluir. Entre algunas de las personalidades que hicieron, como ya lo habíamos mencionado y lo vieron ahí en la foto, estaba Maximilian Rivel, que él es el propietario de la casa productora Rivel de Copas. Y él decía que, bueno, como el profesional de la industria, mejor dicho, como proveedor de la industria, se ha dado cuenta como en mercados donde antes no se compraban copas tan especializadas, está incrementando esta venta. Entonces él decía, yo creo que también como productores tienen que trabajar un poco en ofrecer vinos distintos, porque la gente ya tiene demasiados de ciertas variedades de uva, ya tiene demasiados de estilos muy similares. Si tenemos vinos estilo Borgoña en 15 regiones más del mundo, entonces pues ya llegan a ser no tan auténticos por regiones y se limitan, vaya, a explorar lo que podrían disfrutar, ¿no? Entonces, ese es alguno de los temas. Por supuesto que fue tema de debate en el momento que Maximilian Rivel dijo eso. Pues bueno, personas del Consejo Regulado de la Administración de Origen Rueda, por ejemplo, ellos fueron los que estuvieron a favor, ¿no? En lo que mencionaban, sí, nosotros estamos de acuerdo, porque ellos promulgan justamente una uva que es más común en su región, la uva verdejo, el tema de vinos blancos. Pero, por ejemplo, el representante en la región de Abruzzo, ellos no estaban de acuerdo con eso. Dicían, bueno, nosotros hemos distinguido por ciertas características y no es que queramos copiar, ¿no? No es que queramos seguir un patrón, simplemente pues así es como lo vamos a ofrecer. O, por ejemplo, los vinos de supertoscanos, había un enviado especial que representaba a cuatro casas distintas, entre ellas la casa Tignanelo. Entonces, en la parte en la que representaba a los vinos supertoscanos, que son conocidos, mejor dicho, como la mezcla bordalesa, ellos eran prácticamente a lo que se refería, ¿no? Digo, el tema es realmente, fue un comentario, vaya, no quiero decir agresivo, pero sí fue muy directo, ¿no? De que hagan algo más, pueden hacer más, ¿no? Entonces, pues ya se puede imaginar que se creó muchísima expectativa en ese asunto. Es más como un debate, digo, si hubiera un tema como Consejo de Naciones Unidas, pues podría haber sido algo similar, porque cada quien más representa una región y tiene que defenderla eventualmente. Hay un moderador en cada sala que controla que no se discutan los temas. Y ahora en cada una se define cuál es el tema que se está debatiendo. Y tú puedes intercambiarte entre salón y salón, pero no te puedes salir hasta que hayas concluido o que se haya terminado el tema por completo, ¿no? O por lo menos que se haya pasado a una siguiente sesión. Así es. Y aparte, bueno, me imagino, aparte de todo esto, las personalidades que han de haber desfilado por esos eventos, ¿no? Muchísimas personalidades. Estaba la señora Laura Moniek, que fue la primera mujer máster sommelier. Y ese fue otro de los temas, ¿no? La inclusión de los máster sommelier hoy en día, es decir, que no se puede perder la exigencia para ser sommelier y que eventualmente sean máster sommeliers. Porque ella decía, antes de 100 aplicantes que teníamos, posiblemente pasaban 10. Dice, ahora tenemos mil aplicantes y siguen pasando los mismos 10. Esto quiere decir que el interés ha crecido mucho, pero no precisamente la exigencia por parte de las instituciones que dan la educación. Dice, no, nosotros no rechazamos a máster sommelier porque queramos que nada nos haya 10, sino porque no completan los requisitos básicos, la examinación, para poder serlo. Dice, entonces necesitamos que se exija más en cualquiera que sea las instituciones y que se motive a un profesionalismo realmente intenso o intensivo y se pueda ver más máster sommeliers. Dice, nosotros no queremos quedarnos con tres o cuatro, queremos que sean cientos en cada región, pero siempre y cuando pasen las examinaciones o siempre y cuando estén preparados para portar el nombre de máster sommelier, que es lo que ha distinguido a esta prácticamente sociedad durante tantos años. Este también fue un tema importante de debate y ella lo hacía en comparación con los Juegos Olímpicos. Dice, en los Juegos Olímpicos, en cualquier competencia, estás con los 10 o 15 o 20 mejores del mundo. Así tiene que hacer cualquier examinación para hacer un máster sommelier, porque promulgan el servicio y el consumo de productos que tienen mucha historia, y que tienen mucho trabajo detrás. Muy bien, pues con eso nos quedamos para irnos a la pausa, a la segunda pausa, pero le recuerdo que tenemos tres botellas de Casa Madero, Chonin Blanc, es una cosecha 2014. Y qué mejor para estos climas de septiembre que han empezado con un poco de calor en esta capital, para que usted pueda disfrutarlo a una buena temperatura. Ya dijo Diego con que lo pueda acompañar y pues el acompañamiento es infinito. Es un vino extraordinario, un vino mexicano. Y usted puede participar mandándonos un WhatsApp con su nombre al 33 18 80 76 41. También en el Twitter del emisor, en arroba zona 3 noticias, pone el hashtag quiero la botella, seguido de su nombre completo. También puede llamar a cabina al 3122 4200 y al 3122 4266. O en el Facebook del programa, comentando la foto de la botella, en Wine Radio México. Son las 12 con 29 minutos. Es tiempo de irnos a la segunda pausa y regresamos. Estamos de regreso en esta tercera parte ya de este Wine and Spirits Radio, escuchando a Mr. Billy Joel. Así que si usted quiere ver la playlist, está en la página de Wine Radio México, en el Facebook. Ahí puede usted ver la playlist, la foto de la botella que estamos obsequiando el día de hoy también. Y bueno, pues participar, por supuesto, por este regalo de estas botellas de Casa Madero Chardonnay 2014. Una cosecha extraordinaria del Valle de Parras. Agradeciéndole a todos los que están comentando con su nombre, saludándonos en la página de Facebook. Garacel de Hernández, Anita Salas, Yes Ramírez, José Gómez, también Rogelio Eduardo Castillo, César López, Kurt González, Mike Castellanos, Jorge Velásco, Ulises López, Junior Arreola, Jorge Martínez de Álvarez, Víctor González, Saúl Adrián Munguía. Saludos también a Cristian Lerma, Humberto Zurita, que no es el actor, pero que nos escucha. Silvestre Martínez Gallegos y Anaí Guillén. Así que muchas gracias a todos por estarnos escuchando. También a Víctor González, gracias por sus saludos y por estar participando por estas botellas. Pero nosotros tenemos el Facebook, también tenemos un WhatsApp, el 3318807641. Está a su disposición, ahí puede usted también participar con su nombre completo en el Facebook, como ya lo dijimos, de Wine Radio México, en el Twitter de arroba zona 3 noticias. Solo tiene que poner el hashtag, quiero la botella, seguido de su nombre completo, o marcar los teléfonos, el 3122-4200 y el 3122-4266, para que también pueda usted estar participando. Muy bien, pues le recuerdo que si usted acaba de sintonizar zona 3, le recuerdo que estamos hablando hoy con Diego Hernández, que está enlazado vía telefónica desde la capital del país, porque acaba de llegar de Nueva York y estamos hablando hoy de los detalles de este magnífico evento al que asistió en representación de Casa Madera y, por supuesto, de Wine and Spirits Radio. Y es el Wine Spectator Grand Tour 2016. Diego, ¿este evento se celebra año con año o cómo es esta edición? Es correcto, se celebra año con año en cuatro temporadas, tal cual funciona como primavera, verano, todo invierno. Y bueno, tiene la intención justamente, ya al mes a nada, de reunir estos 100 vinos de una suma de aproximadamente mil etiquetas. No es posible asistir a todos, no únicamente porque no estés ahí, sino porque también te limitan una entrada máximo de dos. Es sobre todo el tema como para no encubrir que estés sobre un vino específicamente, que quieras apoyar más a una etiqueta y que realmente la selección de vinos que participan, pues sea muy veraz y verídica, ¿no? Claro. Y justamente hablando de eso, que bueno, yo creo que es en lo que nos quedamos, la parte polémica para los coleccionistas o para los importadores, ya es que nos están escuchando muchas personas, todos amantes del vino, les puedo decir que tengan, echen un ojo, busquen o localicen quién tiene o quién trae hacia México o si lo pueden ustedes adquirir. Una etiqueta, les voy a dar un adelanto de lo que se habló por allá, que es el Ridge, se escribe R-I-D-G-E. Es un vino estadounidense, es un vino de California, de Santa Cruz Mountains, es un vino que causó mucha polémica, no puedo decir tanto porque, bueno, no lo puedo asegurar aún, pero definitivamente es un vino que va a causar furor en el próximo año y podrá decir que no únicamente como de los top 100, sino de los top 10. Se llama Ridge, la cosecha específicamente de la que le estoy hablando es la 2011. Yo creo que este vino podría causar cierto furor también y un poquito de historia, porque Santa Cruz Mountains es una zona que ha sido muy cuestionada si es posible que pueda producir grandes vinos y lo hace sin duda. Tuvimos la oportunidad de probar una vertical 2005, no una vertical seguida, pero fue 2005, 2008 y 2011, de este mismo vino, que es una mezcla de tres variedades de uva, Cabernet Sauvignon, Merlot y Petit Verdot. Es una mezcla clásica bordalesa, ¿no? Y este vino realmente, si les gusta tener pequeñas joyas en su cava, es un vino que va a estar sin duda ahí, ¿no? Para que lo busquen. Anticipadamente les digo. ¿Sí, bueno? Sí, Diego, te escuchamos. Muy bien. Así es que, bueno, tengan pendiente esto. Y sí, bueno, el Brand Tasting tiene cuatro sesiones anuales. El próximo Grand Tour, este evento fue el que les comentaba que es únicamente para profesionales de la industria y tú tienes que solicitar tu acceso. Estuvo del 29 de agosto al 1 de septiembre y si ustedes viajan hacia Nueva York para asistir a cualquier evento simplemente por turismo, aproximadamente el 25, 28, en esos días pueden acceder un día, o los tres días del 25, los cuatro, perdón, el 5, 26, 27 y 28 de octubre al Grand Tour. Tiene un costo aproximadamente de entre 125 y 250 dólares, dependiendo cuáles sean las áreas que ustedes quieran acceder y vale mucho la pena. No les recomendaría los cuatro días, creo que no es necesario porque no alcanzarían a probar todo de cualquier forma, pero sí, uno o dos lo van a disfrutar. Sean ya conocedores o apenas estén formando, definitivamente si van a estar por allá o quieren viajar, el 25 al 28 de octubre es una fecha interesante para estar allá y disfrutar un poco de lo que durante todo el año se ha seleccionado y que va a salir en la revista en los próximos meses. Para ser específico, pues diciembre y enero, ¿no? ¿Este evento solo se realiza en Nueva York o tiene diferentes sedes? No, tiene diferentes sedes. También se realiza en Las Vegas y se realiza en California con diferentes sedes. Puede ser Bahía de Napa, puede ser Los Ángeles y también se realiza en Texas. En Texas, porque bueno, en Texas es donde se encuentra localizado lo que es Texom. Texom es un evento de somelios en esa región y bueno, esas son las cuatro sedes. Se habló también de que se va a incursionar en otras sedes fuera de Estados Unidos por parte de One Expectator. Y el otro tema también a lo mejor que ustedes querrán escuchar es, pues cómo estuvo la presencia del vino mexicano en este evento, ¿no? No hay aún presencia, por una razón muy importante que es que no se tiene presencia comercial en Estados Unidos. Y para One Expectator es un punto crucial. Si no se pueden conseguir los vinos, ellos no los pueden incluir en la lista. Sin embargo, a partir del próximo año se va a incluir un apartado que es como un apartado exclusivo Bahía de Vinos que ellos recomiendan, que se llama Non-Trade. En Non-Trade se refiere a que no se va a encontrar comercialmente, pero que de todas maneras One Expectator los va a recomendar para que quien sea que busque viaje o tenga acceso a alguno de estos vinos, pues pueda distinguirlos, ¿no? Y sin duda, también como adelanto, voy a mencionar que allí estará un vino mexicano. Muy bien, pues qué interesante este evento. ¿Y cómo encontraste a Nueva York, la capital del mundo, en cuestión de... Entiendo que no tuviste mucho tiempo para pasearte, ibas a trabajar, pero ¿cómo se siente y cómo se vive el ambiente gastronómico y del mundo del vino en Nueva York? No tuve nada de tiempo. Nada, ¿verdad? Esta vez no. Pero esta vez no, pero voy a ser muy sincero, ustedes saben Nueva York, yo sé un tiempo corto, hace unos años allá, un par de meses, seis meses por allá viviendo, y me fascinó. Ahora que regreso después de un tiempo, ya había visitado en otras ocasiones, la encuentro mucho más activa, pero tengo que ser honesto que está un poco sucia, más de lo normal. Y me llamó mucho la atención que la gente está como más separada, antes la notaba un poquito, un poquito más unida como ciudad. Ahorita sí se nota, no sé, no sé a qué se debe exactamente, pero que la gente está un poco más como alarmada, ¿no? Está como más temerosa de la misma gente, ¿no? Lo cual me da un poco de tristeza, pero pues Nueva York siempre sigue siendo grande, ¿no? Y es una ciudad que impresiona simplemente al llegar con sus valores tan particulares, tanto buenos como malos, de los diferentes espacios. Pero bueno, Nueva York es una, como tú lo dices, una capital del mundo extraordinaria, muy activa, sin duda. Y aparte, pues que bueno, sus restaurantes de la ciudad se han reposicionado también entre los principales, de los principales del mundo, ¿no? Eleven Madison Park este año retomó y está en el número tres de haber estado en el veinticinco y luego en el doce. Un restaurante icono de Nueva York nuevamente se encuentra posicionado en el número tres de los mejores restaurantes a nivel mundial. Muy bien, ahí nos vamos a ir a la pausa, ya es la última pausa, es la última pausa que usted tiene para poder participar. Para llevarse a casa alguna de estas tres botellas de Casa Madero Chunin Blanc 2014, tenemos el WhatsApp 3318807641, tenemos dos líneas telefónicas, el 3122-4200 y el 3122-4266. El Twitter, arroba Zona 3 Noticias, donde usted puede participar con el hashtag Quiero la Botella, seguido de su nombre completo. Y también, pues nos puede comentar la foto en el Facebook del programa en Wine Radio México, donde ya desde hace un momento bastante gente, como siempre. Está comentando, agradeciéndole a todo el público que siempre está pendiente de este programa, siempre está comentando cosas en el Facebook. Ahí están algunas fotos que Diego nos mandó de Nueva York. ¿Te tocó buen tiempo, no Diego, parece? Me tocó buen tiempo, nada de lluvias, mucho calor, mucho, mucho calor. Ah, pues qué rico, ¿no? Mejor. Creo que un poco más que en Guadalajara, pero sí se disfruta, la verdad es que es que rico. Y ahora no nos tocaba ver mucha luz del sol, ¿verdad? Pero bien. Muy bien. Bueno, pues vamos a hacer la pausa y regresamos aquí a Zona 3, a Wine and Spirits Radio. Conéctate a Zona 3.m Pues así con la música de Mr. Bill Joel, estamos de regreso en este pulso informativo. Bueno, agradeciéndole a todos ustedes, como siempre, su sintonía aquí en Zona 3, en el 91.5 de FM. Muchas gracias por acompañarnos. Sábado a sábado ya llegamos al mes de septiembre y con septiembre pues llegan también, yo siempre he dicho que con septiembre se inauguran las fiestas en este país. Y ya vamos de salida, ¿no? Del año ya, tres meses, pues son bastante rápidos. Y ya lo más pesado ya lo pasamos, que fue pues más de la mitad del año. Así que bienvenida a las fiestas, por lo pronto las fiestas patrias, ¿no? Ya después todas las demás, que el Halloween, que el Día de Muertos, las preposadas, ya están casi casi encima. Así que imagina usted qué impresión. Bueno, pues ya estamos a 3 de septiembre, ¿eh? Estamos regalando el día de hoy tres botellas de Casa Madero Chenin Blanc. Es una cosecha 2014 del Valle de Parras y pues usted puede ganarlas, puede, bueno, más bien participar para ganar una de estas tres botellas. Sí, nos manda un WhatsApp al 3318807641 o puede marcar las líneas telefónicas, el 3122-4200, el 3122-4266, mandar un Twitter, arroba sobre tres noticias y poner un comentario con su nombre en la página de Facebook en One Radio México, donde está la foto de estas botellas que le estamos obsequiando el día de hoy. Así que pues ahí están todas las líneas de comunicación abiertas para que usted pueda participar. Diego Hernández está en la Ciudad de México. Estábamos hablando durante el programa de este evento al que asistió Diego en Nueva York y pues Diego ya menos de siete minutos para concluir el tema. Pues ya queda prácticamente nada definitivamente. Lo que les puedo recomendar o mencionar en este último bloque es asistir a cualquiera de las sedes de One Spectator, lo pueden consultar en la página oficial, únicamente poner One Spectator Grand Tour y les aparecerán las fechas. Ya están publicadas las fechas del siguiente evento, que es en octubre. En ese evento podrán asistir y probar los vinos que en esta semana pasada se fueron seleccionando, por lo menos dos de esta temporada, y el evento es del 25 al 28 de octubre. Otra cosa también muy recomendada y fue algo que se presentó el miércoles justamente, fue la renovación de la aplicación X-Values. La aplicación X-Values es la aplicación oficial de One Spectator. Recomienda ir a puntajes a los vinos que encuentran en cualquier tienda, si no tienen su revista a la mano, ustedes como otras aplicaciones similares, ponen la información y les dan los datos oficiales de One Spectator, no de usuarios, que esto es lo más importante, que es la información que tiene One Spectator sobre etiquetas específicas, y bueno, esa es la referencia que van a tener. Como cierre, digamos, de este evento al que asistí, os puedo mencionar que definitivamente One Spectator ya está abierto a recibir etiquetas de otras latitudes, y México se está colocando en el mapa del mundo del vino oficialmente, porque ya lo está incluyendo, de hecho el próximo año se publica un mapa en el que México ya se incluye como región, aparecerán dos zonas principales, aún no se tiene definidas como zona geográfica, vitivinícola, pero ya estarán marcadas en el mapa, lo cual es muy importante, no únicamente California, sino también Baja California, el centro de Baja California, y Baja California Norte evidentemente, y la zona de Parra, la zona noreste del país que produce vinos, ya aparecerán en el mapa. Así es, bueno, pues ya casi nos vamos, estamos solicitando la lista de la gente anotada en WhatsApp y en los teléfonos para poder proceder a entrega. Bueno, a ver, ¿quién va a ser el afortunado ganador? Diego, para estas épocas tan bonitas de las fiestas patrias en mes de septiembre, que se llena de gastronomía mexicana, no nada más en México, sino en otras capitales del mundo, ¿qué recomiendas, qué vinos nos recomiendas para este mes de septiembre? Híjole, definitivamente recomiendo un Chenin Blanc mexicano, sea cual sea la bodega que ustedes prefieran, el día de hoy tenemos tres etiquetas de Casa Madero, pero Chenin Blanc es un extraordinario que vino para disfrutar en estas fiestas. En esta época, que como tú lo dijiste, ya septiembre prácticamente se nos fue el año y empezamos con las fiestas, pues también pensando en esas fiestas, Chenin Blanc queda perfecto. Les recomendaré también Shiraz, que prueben Chenin Blanc y Shiraz mexicano, para ambas, bueno, para toda la época ya de festejos que se viene y no para, ¿no?, hasta enero. No, no para hasta enero, qué maravilla, ¿verdad? Bueno, pues ahí está la recomendación y el día de hoy agradezco mucho a Diego que se haya enlazado desde la Ciudad de México. Diego, muchas gracias por este enlace y por habernos contado toda esta experiencia maravillosa de este viaje que hiciste a Nueva York. Al contrario, siempre compartiendo y además siempre presente One in the Spirit en los eventos más importantes del vino y ahora también, pues como ya lo has dicho, a nivel internacional. No nos enlazamos desde Nueva York porque el programa es el sábado, pero bueno, sin duda estuvimos presentes y seguiremos estando. Muy bien, sí, claro que sí. Bueno, pues fíjate que Diego, ahora vas a elegir por teléfono a los ganadores en llamadas del 1 al 21, por favor. Del 1 al 21, el 17. El número 17 corresponde a Pedro Luis Torres. Pedro Luis Torres es el ganador de WhatsApp. Fueron del 1 al 51. El número 47 es Joab Betancourt. Y finalmente de redes sociales, incluido Twitter y Facebook, 38. El número 8. El número 8 es Daniel López Partida. Daniel López Partida es el ganador, así que bueno, pues ya tenemos aquí los tres ganadores. Diego, muchas gracias. Al contrario, y nos vemos el próximo sábado en cabina. Ya el sábado te esperamos en cabina. Muchas gracias a todos los que nos escuchan, como siempre. Siga con la programación sabatina de Zona 3, aquí en el 91.5 de FM, a continuación con el chef Alejandro Espinosa, en Zona Gourmet.